¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo me llamó? Si yo supe una mujer que替ó mi mujer de aquí... ¿Como ella? Ya esa. Te mando los que nos lleves. Y los que nos lleves... ¿No ha me favorito la blag�? No. Si me hagas la blag�, puedes hacer blagueto a mi mujer. Después salen y van a la muchoencia. Si ya menos algo, luego se pregunta la mamá. ¿Qué es el Chupé? Sí, suscríbete a su tumblr Sí, suena No va para, sí Sí,, sí Sí, no te veneles, no se vengan Ah, no te veneles No lo tenéis todos los brazos No lo tenéis No le ponéis No la atención No he idea no tío, no te digo no! No te da la roca! ¿Qué te hace así el malo? ¿Qué te hace así el malo? Te hace así el malo. ¿Qué te hace así? ¿Qué te hace así? ¿No? ¿Qué te hace así? ¿Cómo te dice? No hay papiers de Plague. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Has problemas? ¿Quién es lo que me decida? ¡No! ¿No? ¡No! Nadia de fracas, pero en mi vida, selective en la vida. ¡Nos vemos. ¿Io? Si se ha pasado, no hay problema. ¡Arriba! ¿Se deduja a algún problema? ¡No! ¡No te deduja! ¡No te deduja, no te deduja! ¡Toma de mí, no te deduja! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Si me llevo un poquito de la ciudad, me llevo un poco de la ciudad. Yo me saco de la ciudad. ¿Puedo ir a pasar a mi? Si me llevo un poquito de la ciudad. Yo tengo que ir a un poco de la ciudad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok. Ok. Heeeh. Yeeeeen SiUEgiiti boute ponniko tit la lle di bay mon mon y vvanla lampøye avek li E mo mem potet là pollite la riam Pomen yole lui e. Posed awarded pitjip不是人 Se, 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 se non ren mo potet moi chosti Mbbah sachet pitjipnwen Mbbah sachet bitmwen Oh ! atersbet merc. Maldayr bitme ko meg. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cierre, ¿es un hecho presionario? Sí. Ah, mi chico. Mi chico. ¿Vale? En 2 meses. ¡Muy rápido! Es verdad? En mi mía. En mi mía. ¿Se va a hacer avocados? En mi mía. En mi mía. No me chico. Hace la mamá, conozca y chau 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 chau, ¿Qué es eso? Chegó chau 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 y la mamá. Si le llaman también le llamaba chau 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 Me lo Bro, conozca a la mamá, conozca a la mamá y a la mamá y m那 Savió a una mamá y está, ¡qué es lo queイos! Spera a la mamá y estámbra al barrio. Sí, él aprendía con ti mamá y estábamos. que yo lo he hecho chau 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 chau. el mundo no puede ser. ¡Prepare! 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 ¡Esto ya preparado! Al contrario, es un jugo que tiene el mundo de la gente. ¡Esto ya lo que me da. ¡Eso está bien, chéri! ¡No se lo quiera! ¡Eso está bien, está bien! Y me dice que Dios no lo cambió. Viene toda la confianza de Dios. Si Dios no lo quiere, le quiere que Dios no puede. ¡Sédomen! ¡Here I come! ¡Yes, sir! ¡Ah! ¡También hay un tinezo! ¡Un tinezo con mi padre! ¡El gran mundo con mi padre! ¡No me crees, Coco! ¡Puén, puén! ¿Por qué me crees? ¡Sí! 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 ¡Ven a la santa María! ¡Vamos a visitar! Ahora vamos a ir aquí. En general, vamos a ver aquí. japé nipote santa tendencia o monta relo pavido gade o por aleca y mató tú papá retúnebo y si amén manco si mgoomba gay mapote el ba atyé Adiós. 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 En langue des signes de la Fiery, le Mali, d'ici la Fiery. La Fiery que je m'appelle, Et la Fiery. Adiós. Adiós. Non, non, je vais dracé par le dos. Adiós. Encré par le dos, car à l'aider. Ancele-moi à l'aider. Ce n'est pas dû à l'aider. Mais je vais dracé par lui. Ce n'est pas dû à l'aider. ¡Suscríbete al canal! 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 Se muen tapir. Se que yon diman apre midi, mabiyen bien fwek pou mal filet marinet. Se normal, se ti filet wè. Dezabo kam nan men wè, yo patfik mi, le mwivem komanse depose tou marinet. Nou konti francem yo. Si tapoz aloske, ke vleti, pou vin jen loazike, dade, mou bakom men fin di loazike ya. Nou pèk de chapè nan pas te kal mwè, wè, oh, msotè marinet fache. Ki sa konèk mwè fè, pou mka fè marinet, pa fache ave wè. Se yon ti chantè mpè genye, mchantè l'pou marinet. Eskizem, eskizem, pas te mpèk de sou. Kem kotam, bram kotam, te bom ou dam badou avou. Chate, eskizem, eskizem, as te mpèk de sou. Kem kotam, bram kotam, te bom ou dam badou avou. Allo, de bilam fin chante chante ya pou marinet, embe, marinet kontan, marinet gishiskas, te pise aoli. Allo, dazalo, mwè mbaye, mbaye badou avouye na. Pou yon ti bete mpè, pou marinet tako kwan, li bete ki tem nan etan sa. Mbe kou mbaye, 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 mbe kou m thatswei he 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 ni ¡Sompebete! ¡Zalami, mabo madame muey! ¡Venzy, mabob madame muey! ¡Yoy Débén muey! ¡Allá dadu, babe! ¡Daveave! ¡Wikile Ié! ¡Laká'i papete! ¡Wikile Ié! ¡Madame ma bebé! ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal, ¿dónde lo hacemos? Es más nosotros. Sólo estaba malo. 甚 by, me protege al canal y lo表示 del versículo 60. PQ-10 preventiva? Car no hay muerte, Dios no hayan продолж слonar. ¡Tabar ¡Tabar! ¿De dónde podrías? ¡No, no hayan repleto! Metawave, meta, metawave. Cuien! Me voy a hacer esto! Ya el problema puede? No quiero meter ahí. ¡ organized! ¡Te lo vend fürs! Un problema! ¿if que usted está ahí para alimentarte? Pero ¿estas eso? ¿as eso debo tener papá? ¿ En 99? ¿Tienes que cienes un problema? No, eso es todo el carcinado, perdí el coraje. No soga de estonar. Para un tiempo que se pierda. No voy a entrar. Estoy en casa. No se puede decir que hay un gran mal. Entiendes? La fongia. Pues, meschta la fongia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¿Tú tienes que ver el carterón? ¿Tú tienes que ver el carterón? Te lo pareció que tu tienes que ver ¿Tú entusias? ¿Tú tienes que ver Ese? ¿Tú te escuchas? ¿Te escuchas? ¿Te escuchas un beso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes hacer eso? ¡Cesco! ¡Bien! ¿Puedes decirle a mi punto de vista? No. ¿Puedes decirles? ¿Puedes decirle a mi hijo? ¡Ah! ¡Cesco! ¡Mas mi hijo! ¡Cantando a mi hijo de la vida! ¡Cantando a mi hijo! ¡Mas mi hijo de la vida! ¡Ah! ¡Bien! ¡No, fue punto racionado ese capillero. ¿Puedes decirle a mi hijo de comer y wherever? ¡Ah, herman! Esc percentagesa la hora más, se quería colocar a mi hijo. ¡Cantando a mi hijo de comer y eso para probar las cosas que van a bcome. Para que me suceda El día de hoy, el día de hoy, el papá va a gritar el joven. El papá me dijo que me iba a hacer una buena forma. En un jardín, el papá me dijo que me iba a ir. Me iba a tener una botella en el pétra. ¿Quién te iba a ir? No me iba a dar la cosa. No me iba a dar la cosa. ¡Eh! ¡No me iba a dar la cara! ¡No me iba a dar la cara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!